El tema es yo ya más calmada y tratando de controlar esta úlcera que estoy teniendo en mi estómago Básicamente se bloquea el token del ojete solito Porque así puede, quiere y lo hace, ¿no? Porque dice, ah, ¿cuándo más me necesitan acá en una pandemia? Listo, me bloqueo Bueno, genial, se bloqueó el forro Bueno, me voy al cajero, hago todo el trámite de mierda Tengo un token nuevo Llego a casa Tu token ya está activo Llegó, pero pará El finge que está activo, pero es el que no funciona Y entonces no me deja poner el nuevo Le meto la nueva cosa No, pirondo Hago otra vez todo el mismo trámite del ojete Me da el nuevo ticket Llego a casa y digo, lo hago ahora porque no vaya a ser cosa que después me diga Ah, no, pasaron no sé cuántas horas, ya se inhabilitó El ticket se autodestruye, qué sé yo, qué pelotudez Me dice, clave token, habilitada Dije, sí, vamos, Dios Digo, voy a hacer una transferencia porque a todo esto, ¿viste? La vida pasa, los deudores te siguen presionando Y entonces vos necesitas pagar cosas Y cuando lo estoy intentando, clave token inválida Digo, no puede ser, intente otra vez, por favor Se queda pensando, inválida Se queda pensando, te bloqueé el token No pasó una puta hora de que yo vine al banco Estoy cansada de ir al banco Yo no quiero ir más al banco en pandemia ¿Sabés el estrés que es? Y entonces hago todo Llego a casa para que me lo bloquee en dos segundos No No Pero bueno Básicamente, llamo, llamo Nadie me contesta en persona Dice que haga el servicio este La máquina contestadora Y la única opción que hay para claves Es opción 3 Vaya claves Bueno, claves La petera 3 Y de ahí que me dice ¿Quiere sacar la clave token? Y es la única opción que tiene con token ¿Entendés? No hay ninguna opción de Somos una bosta Con un servicio de mierda Nos cagamos de risa Bloqueándote todas las bostas que hay No 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 hay ninguna opción Le atendemos para el ojete Y no hacemos nunca nada bien No No existe esa opción Yo también las amo Daría la vida por ellas Pero el sábado pasado Las mandé con mi vieja, boluda Y encima Estaba con ja y ja y agarrándome Y decía ¿Y salgo de las chicas? No Ni quiero saberlo, boludo Te juro Las dejaría una semana Con seis hijos Tío Encima cuando las fuimos a buscar El otro día Yo dije Bueno, re contenta Se las tiro El fitness semana que viene Llego Y mi vieja con una cara de ojete La volvieron loca La volvieron loca Le digo Boluda Yo te las quería dejar El sábado que viene Me miró con una cara Boluda Mentime un poco Hace tres meses Que no te las dejo Son tu nieta La concha De tu madre Mentime, boluda Hacía tres meses Que no la veía dar Y quedaste toda la noche Despierta Estoy aprendiendo Estoy Estoy esperando Y Cosi Y me habla la cena Y todo eso Y estoy esperando Que me manden Mantar ¿Entendés? Sofi Es que no quiero Que A mi no me gusta Que me hablen bien De la tarea Tanto Porque a mi Es como que me empieza A dar como Calofríos Y algo Eso Y Después que me abarra Calofríos Y todo eso Pero A mi me gusta Que me hablen De la tarea Pero poco No tanto Por favor So Si te vuelvo A llamar ¿Me vas a contestar o no? 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 Gracias por ver el video.